¿Dulce o chocolate? Chocolate Frejero Hola familia, espero que se encuentren bien En el día de hoy le vamos a estar haciendo unas preguntas a papi y mami A ver quién conoce más a Deyaneira Primera pregunta ¿Quién es el cantante favorito de Deyaneira? Maluma Ozuna No ¿Tienen otro? Cam No Prince Roy En serio no saben, cuando yo estoy en el campo contigo ¿Qué música yo pongo? Próxima pregunta Jay Will Jay Will Ok Ok Cero descrito Nadie ganó Próxima ¿Color favorito? Azul Rosita 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 Mami ganó un punto ¿Dónde de Deyaneira quiere viajar? Para Hawaii Para Hawaii Para Hawaii Mami, tú tú no No en estos momentos en el futuro Italia Italia No Piensen en grande En grande Porque es bien caro ese lugar Inglaterra No Japón No No Ya es de Madrid Dubái Dubái Era Dubái Ya Los dos Cero de cero Cero de cero No me conocen Próxima pregunta De todas las islas que hemos visitado ¿Cuál es la favorita de ella? San Martín No, no, no Yo creo que papi está contestando sobre él No, no, no Jamaica No 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 Mami, tu turno ¿Te juntó Jamaica? Chicos, son bien bonitas No, no Mami, tu turno Porque estoy pensando, no sé Ella no ha dicho nunca lo de eso De todas las islas que hemos viajado Bueno, te voy a dar una Una ¿Qué registra? México Te voy a dar varias opciones Aruba San Martín San Martín Bahamas 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 Ok, próxima pregunta ¿Cuál es la comida favorita de ella? Ajo con pollo Ajo con pollo Con pollo Mofongo A mí no me gusta el arroz Mofongo Punto pa mami Ya llevo tres puntos Ya llevo tres puntos Ya llevo tres Con camarones Con camarones Ok Medio punto pa papi El punto pa mami Playa o piscina Piscina Punto pa mami Piscina 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 Se quedó pensando Ok Ok ¿Dónde ella quisiera vivir? En una casa Obviamente 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 Pero ¿En dónde? En Orlando En Miami Miami Papi Punto pa papi Dulce o chocolate 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 Pejeru Punto 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 Piscina Pasatiempo Favorito ¿Pasa el tiempo favorito? Pues estando en el celular En YouTube En YouTube, Instagram ¿Sigan? ¿Asegar? ¿Tienen otra oportunidad? ¿Ver películas? ¿Bailar? No ¿Escuchar música? No ¿Viajar? No Es un pasatiempo Un pasatiempo Un pasatiempo ¿Qué será? Esta es la última pregunta Un pasatiempo Fue maquillarse Punto para papi Bueno familia Como papi perdió el challenge Este es el castigo de él Aquí tenemos la bata de mi abuela Y se la vamos a poner Así que estén pendientes Para que vean Como él luce En esta magnífica bata Papi ¿Te gustó tu luz de hoy? Y va a dormir bien cómodo Vamos a pintar ¿Qué mochita? Mira la magia Mira pata Mira la magia 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 Prendí la luz Mira la magia Nailo aquí Espérate 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 Mira papi Mira papi Salió Salió con la magia Los nuevos del 2021 Prendí la magia La magia